Hola, soy Noelia, vivo en el departamento de Tunuyán, que significa Tierra que se mueve. Ubicado 80 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, llegando a él a través de la Ruta Nacional 40. Forma, junto con el departamento de San Carlos y Tupungato, la región conocida como Valle de Uco. Fue fundado el 25 de noviembre de 1880. Cuenta con una población de más de 49.000 habitantes. Se encuentra al oeste de la provincia, limita con la cordillera de los Andes, y ahí está el Paso Piuquenes, por el cual San Martín retorna a la patria en el año 1823. En ese lugar, a 40 kilómetros de la ciudad, se levanta un monumento en su honor, donde se dice que el general descansó a la sombra de un manzano. Hoy es uno de los lugares turísticos más importantes del departamento. En el paraje conocido como Manzano Histórico, hay paseos de artesanos, productos regionales, camping, cabañas, se puede realizar andinismo, trekking, escalada y cabalgatas. El Valle de Uco se caracteriza por la producción de vino de calidad, debido a la altura y clima de la región. Hay más de 13.000 hectáreas de viñedos con una importante ruta del vino, con más de 20 bodegas internacionales y nacionales. También, en nuestro lugar, hay cultivo de cereza, manzana, pera, durazno, papas, ajos, cebollas, tomates, entre la variada producción de Tunuyán. Es denominada Capital del Agua Pura, luego de su lucha por autoconvocados, junto a sus departamentos vecinos, por la defensa del agua contra la explotación de la mega minería contaminante, nombrando nuestra cordillera como reserva natural. La fiesta popular y tradicional más conocida es el Festival Nacional de la Tonada. Se realiza en febrero, con importantes artistas nacionales y locales. Nuestro departamento cuenta con dos parroquias, una en el centro bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, con seis capillas, y la otra en el distrito de Vistaflores, bajo la advocación de Inmaculada Concepción y Santo de Gabriel Brochero, con ocho capillas ubicadas en la zona rural. Durante 42 años nuestra comunidad estuvo a cargo de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Hace nueve años que están los sacerdotes diosesanos. En educación contamos con el Instituto Diosesano Pío X y el Instituto del Niño Jesús, de las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús. Tunuyán es una ciudad con alma de pueblo, tranquilo, con gente humilde y trabajadora. Es un lugar para vivir, un lugar bendecido por Dios, por su naturaleza. Los esperamos cuando quieran visitarnos en mi querido Tunuyán.